Ahora queda menos para disfrutar en vivo de nuestro patrimonio cultural. Entre tanto, disfrutemos de su recuerdo. La central térmica de la ciudad universitaria de Madrid fue construida en el año 1932 por el arquitecto Manuel Sánchez Arcas y por el ingeniero Eduardo Torroja. Un sistema innovador de calefacción centralizada basada en modelos norteamericanos. Las calderas originales, una de carbón tipo Borsig y dos modelos Vélox de Fuel Oil, permitían el suministro de agua caliente a presión a las distintas escuelas del recinto y al hospital clínico. El agua es impulsada a la red de distribución de circuito cerrado mediante tres grupos de bombas, situando en cada edificio subestaciones subterráneas con intercambiadores de calor por contacto, que disponían de aparatos de medición de calorías para el control de las necesidades en cada punto. Se diseñó bajo los criterios de economía, eficiencia energética y facilidad de mantenimiento. El maestro Eduardo Torroja es el encargado de su restauración tras la Guerra Civil, lo que nos permite recuperar uno de los inmuebles más representativos de nuestra arquitectura racionalista. Recibió el Premio Nacional de Arquitectura en 1932 y es bien de interés cultural en la categoría de Monumento desde 1977. El conjunto destaca por su simplicidad y sencillez en su imagen externa y su carácter eminentemente funcional. El manejo y la regulación del sistema mediante aparatos de mando y control a distancia, las pérdidas del circuito reducidas a las de radiación en las tuberías cuidadosamente calorifugadas y la regulación del número de calorías estrictamente necesarias, según las condiciones atmosféricas y de servicio de los distintos edificios, permiten alcanzar un rendimiento de la instalación del 97%. Aunque ha sufrido algunas transformaciones, especialmente la de los años 70, que alteran significativamente su volumetría al prolongar una de las naves e introducir nuevas calderas, aún conserva gran parte de su maquinaria original, encontrándose actualmente en funcionamiento como un auténtico museo vivo. ¡Suscríbete al canal!